¡Prepárense! Amparo es celosa, es muy celosa Amparo Ya no encuentro que hacer con los senos de Amparo Ya no puedo ni solo, ni siquiera trabajo Si lunes tengo tarde me he pegado como pano Mi casa es un infierno y mi hogar es el diablo Amparo es celosa, es muy celosa Amparo Amparo es celosa, es muy celosa Amparo Bueno, mujer, no sea así conmigo Es muy celosa Amparo Es celosa Es muy celosa Amparo Amparo es celosa, es celosa Amparo Amparo es celosa, es celosa Amparo Original, original, original Totalmente en vivo Amparo es muy celosa, es muy celosa Amparo Es muy celosa, es muy celosa Amparo DJ Fénix de Marquisimeto Totalmente en Vivo Para que, para que, para que, para que, para que, para que, para que Moviendo ese C, moviendo ese C ¿ok? Ese es que Ese es C Ese es para matarle, ¿ok? Original Y en los magos, en la cosa, en la cosa ¡Sí! DJ Félix, la fuerza que manda ¡Mueve, mueve! Más tarde, más tarde, más tarde, más tarde ¡Uh! ¡Uh! Sigue la gozadera Eso es, eso es, eso es ¡Sigue! Sigue Víctor Álvarez Esco Me Uña ¡Hueva! ¡Huepa! ¡Vaya sacaron ese niño! Sigue Víctor Álvarez Oye Lo que te gusta a ti Tu rumba segura La combinación bailadora Pero de cacajales, de cacajales Llévate, llévate, llévate Y Aparo es muy celosa Es muy celosa, Aparo Aparo es celosa Es muy celosa, Aparo Pero bueno, mujer, no sea así conmigo Es muy celosa, Aparo Es celosa Es muy celosa, Aparo Aparo es celosa, 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 aparo es Porque te vas a decirme adiós, y te piensas que por ti te sufriendo Porque te vas a decirme adiós, y te piensas que por ti te sufriendo A ti te cuesta darme tu amor, porque te vas a decirme adiós, y te mirando A ti te cuesta darme tu amor, porque te vas a decirme adiós, y te piensas que por ti te sufriendo ¡Baila Jesús! Yo te llamo la vista, yo te llamo el sentimiento, y mi cuerpo al corazón, con tu cuarto muñeco Yo te llamo la vista, yo te llamo el sentimiento, y mi cuerpo al corazón, con tu cuarto muñeco Y la voz de la señora Morena, la gente del Collón, con mucho cariño ¡Baila Morena! Y mi hijo, que al fuego, con mucho cariño El muñequito a la casa Tony Fuente, en el video Oca Y el doble de Marquito Pastiga Eso es, original Licenciada Y el pandillo Epa, déjalo, déjalo Epa, calcone negro DJ Fénix El único que tiene ese feeling Para que la gente se trimpere Con la buena música Dejalo, déjalo, vacíño Y el lugar Y el lugar Suha Y el lugar 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 ¡Veje! ¡Vale Sabortino, Sabortino! ¡Edward Franco! ¡Y sigue el pulpo del piano! ¡Elvis Roja! ¡La leyenda! ¡Sigue Elvis! ¡Y Freddy González! ¡La combinación perfecta! ¡Pica Elvis! DJ Félix de Parquisimeto Dale, dale, ven Dale esa valladito Si la agarrada es tuya Para que vea, para que vea Que se vea Juleviao, 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 Juleviao Juleviao, 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 Julevia Bailando mano se duro ahí Pero oye, yo quiero morales Y vamos a ver cómo están organizando estas mujeres Para darle duro a ese rurru rarra Ok Cuando quieras yo me morales Cuéntame tres pa' cuatro Uno, 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 dos Rurru rarra, rurru rarra Rurru rarra, rurru rarra Sabroso el rurru rarra Venía por el rurru rarra Venía por el rurru rarra Venía por el rurru rarra Ra, 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 ra Ra, 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 ra Corona bredorra, raca, 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 rata Tra, car, raca, 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 raca ary Buca presasura DJ Fenix, El Negro Y con la fuerza de siempre sufremos, sufremos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dobre juega! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Fujere! ¡Fujere! ¡Vuelvanse loca! ¡Fujere! 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 ¡Fuj ¡Oye, pero qué rico baila esta morena! ¡Esa, la de banda de blue jeep! ¡Esa, la de blusita negra! ¡La de calzado minutito! ¡Súdala! ¡Deala que suba, deala que suba! ¡Y sigue, sufriendo! ¡Fuá, fuá, fuá! Marquisimedo se estremece con DJ Félix Pa' que respete ¡Sufriendo! ¡Fuá, fuá, fuá! ¡Ok! Y para todos los bailadores ¡Sigue el Rurú Tarrá! ¡Ok! ¡Que le venden la mano a las mujeres tímidas! ¡Solamente las que son tímidas! ¡Ahora que le venden la mano a las mujeres agresivas! ¡A las que les guste un bochinche! ¡Ok, mujeres! ¡Oídos! ¡Oídos! ¡Mujeres! ¡Mirando para acá! ¡Mirando para acá! ¡Le van a dar la espalda! ¡Le van a dar la espalda a su caballero! ¡A su caballero ahí! ¡Ok! ¡Ustedes saben! ¡Anoche estuvimos ensayando! ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes no agarró? ¿Quién no agarró el pisito ahí? ¡Ya va! ¡Páganme un poquito la música ahí! ¡Oídos! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé qué pasa con estas mujeres! ¡A qué le temen ustedes! ¡Si este video se va a ver nada más! ¡Aquí en Venezuela! ¡En España! ¡En Francia! ¡En Cuba! ¡En Chile! Además, oídos, oídos, a mí me informaron que yo puedo hacer el show como yo quiera ¿Saben por qué? ¡Porque aquí, en Morrocoy, no hay chismosos! ¡No! ¡Ok! ¡Así que mujeres! ¡Si ustedes no quieren que la vean, cierren los ojos! ¡Pero les va a cantar todo ese rurru rarra! ¡A ver! ¡Si pueden agarrar el filito acá, te lo agradezco! ¡Agarra el filito ahí! ¡Estamos grabando en vivo! ¡Mira para allá! ¡Ok! ¡Vamos mujeres! ¡Agarrando el filito aquí! ¡Agarrando el filito! ¡Agarrando el filito! ¡La que le agarre le vamos a dar una entrada y un cidí del suprito! ¡A ver! ¡Agarrando el filito ahí! ¡Ok! ¡Como no lo quieran! ¡Agarrando el filito ahí! ¡Tres para cuatro y lo agarran! ¡Ok! ¡Ok! ¡Uno! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Rurru! ¡Rarrá! ¡Rurru! ¡Rarrá! ¡Rurru! ¡Rarrá! ¡Rurru! ¡Rarrá! ¿Un filito? ¡No, no, 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 no! ¡Así no me sirve! ¡No, no, no! ¿Qué va a pensar la gente? Que ustedes son unas mujeres muy tímidas ¡Ahora escuchen los caballeros! ¡Oídelo a los caballeros! ¡Mujeres, miren! Les vamos a demostrar que los caballeros no son tímidos A la cuenta de tres para cuatro Los caballeros se van a quitar la camisa y la franela ¡Ok! ¡Tres para cuatro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Que se los quiden! ¡Que se los quiden! ¡Que se los quiden! ¡No, no, 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 no! Yo no sé qué pasa con la gente hoy, chico ¡Ok! ¡Vamos a hacer lo siguiente! Le van a dar duro Duro a las mujeres El rurru, rarra Pero bien fuerte ¡Ok! Mira que le enseñes, que le enseñes Cómo lo van a dar ahí ¡Uno! ¡Uno! ¡Un, dos, tres! ¡Rurru! ¡Rarra! ¡Rurru! ¡Rarra! ¡Rurru! ¡Rarra! ¡Rurru! ¡Rarra! ¡Sabroso el rurru, rarra! ¡Venga el rurru, rarra! ¡Y acá el rurru, rarra! ¡Este es el rurru, rarra! ¡Venga el rurru, rarra! ¡Viva, viva, 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 viva,